¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Spider-Man 2. Continuamos con la historia. ¿Cómo lo puedo cambiar de personaje? ¿Qué acaba de pasar aquí? Bueno, yo utilizo a Peter, pero no me deja. ¿Qué pasa? ¿Cómo no puedo cambiar a Peter? ¿Ahora mismo lo puedes cambiar de personaje? No entiendo nada. Ah, joder, porque acabamos de terminar un alijo. Uy, no sería Felicia. Aprendí una lección. Ya veo por qué fuiste el caso más difícil de papá. Buen ojo con el alijo, chaval. ¿Quién engañaría al tío Aron? No hay muchos que puedan hacerlo. Los demás no saben cómo atrapar a una araña. ¿Qué están haciendo estos? Derroto a todos los cazadores. Eso es una patrulla. Ok. Vale, primero los drones fuera. Usa veneno a plaza contra cuatro enemigos a la vez. Sinceramente, la bonificación es bien, pero si puedo hacerme este... ¿Me han visto? ¿Quién me ha visto? ¿No habéis visto lo que acabo de hacer? ¿Quién me ha visto? Eh, veneno a plaza... Un segundo, ¿vale? Si, en medio del campo te voy a parar porque... Veneno a plaza es la de abajo, ¿verdad? La de X. No, veneno a plaza es la del círculo. Eh, vale. Contra cuatro enemigos. No, no eran cuatro enemigos. Y ya el problema no es que no sean cuatro enemigos, es que... No voy a conseguir acumular para volver a hacer el... El movimiento. ¿Eso es un inhibidor? Sí, es un inhibidor. Ya no hay inhibidor. Hola. Voy a curarme, anda, voy a curarme. Ha salido regular esto, eh. Sí, ha salido regular, eh, Miles. Ha salido regular. Bueno, eh, ahora sí. Vámonos con Peter. ¡Hombre, Peter! ¿Qué tal estamos? Vamos... Vamos... Dirección a... Dirección Tombstone. Dirección Tombstone que lo tienen los cazadores de Kraven por allí. A ver qué pasa con... Con Tombstone y si llegamos a tiempo, eh, que no lo sé. Aquí viene una emisión de la llama. Pues ahí se va a quedar. Sí, lo siento mucho, ahí se va a quedar. Eh... Uff, pillaré corriente de aire. No lo sé. Vale. ¿Puedo balancearme desde aquí todavía? Ah, va, bueno. Vamos rápido. Aunque no hayamos pillado el túnel de viento... Es raro que no haya ninguna corriente aquí, ¿no? ¿El lado del puente? Vámonos. Sí, algo arriba. Vale, esto es un impulso. No voy a llegar. No, no lo he cogido bien. Y ahora ahí sí estaba viendo ya una corriente... Pero vamos, ya para... Para lo que nos queda ya para llegar. Ok, eso está aquí delante. Despeja la azotea. Anda. Está muy activa. Buah, esto parece una base gorda, eh. Tomston está siendo un desafío. Ya. Preparaos. Cazamos para vivir. Vivimos para cazar. Ostias, cómo está esto, ¿no? Hay que despejar las azoteas para poder entrar. Está abarrotado de cazadores. Es todo un honor que sea bien. Eh, ya me he ocupado de lo de mi padre. Sigo sin rastro del Dr. Connors. Hacía tiempo que no veía a mi padre tan estresado. Encontraremos a Connors. ¿Por qué no llamas a MJ y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea. Nos vemos en la fundación cuando haya terminado. ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williamsburg, en la antigua fundición, Steve. Parece que retírenme aquí a Torston. Parece un trabajo para los spider compis. Relácanos. Vamos a llamar así. ¿Y cómo os hacéis llamar tú y el otro? No sé. ¿Spiderman? ¿Spidermanes? Es... Spidermanes. Te dejo. Este sitio está petado de cazadores. Pues sí, necesitas ayuda. No, no pingas aquí. Esta ping es letal. Arre, quietecito. Se había letado a uno porque ha caído un cadáver. Este de aquí probablemente sí que se ha alertado. Desde aquí... Desde aquí no lo pillo. Desde aquí sí. Ok, esto está full, eh. Por ahí van dos en parejita. A ver, ¿podemos separar a la parejita? Eh, estoy un poco lejos, eh. Hay uno allí en la otra azotea. Vale, tú desde aquí estás fuera. Ok, quedan los abajo que están yendo en grupo. ¿Muy lejos esa o qué? Ey, que me veía. Que me veía aquí, mi amigo. Lo he pillado, lo he pillado bien, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí no puedo tirarme eso. Sí, sí, sí que puedo. Toma. Vale. Es el último ese de ahí, ¿verdad? El ultimísimo. Perfecto. Sigilo, bien, tranquilitos. Y ahora busca la forma de entrar. Por aquí. Vale. Adentro. Acabo de hablar con MJ por teléfono. Dice que irá a casa de Connors. Son buenas noticias. Sí. Solo preguntaba. Dijiste la fundición Steel, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Gardio! Pues tientas de él alegrado. Yo debo encontrar a Tomston antes de que cabe como sucio. Estamos en comunicaciones exteriores. Reforzad la seguridad de Tomston. ¿Por qué no me deja cruzar? Mejor me quedo calladito. Vale. Vamos a tirar un cable, por ejemplo. ¿Yo adelante puedo tirar un cable? ¿De dónde puedo tirar un cable, tío? A ver si puedo volar hacia este muro, pero... Bueno, pues un cable. Un cable por aquí mismo. Para analizar su comportamiento. Demasiado tiempo. Puede, pero no se esperaba a Kraven. Para cuando supo que estaba allí. ¡Uy! ¿Quién vea esta? Ah, aquel que viene por allí. Vale. Vamos a movernos. Sin riesgo, sin riesgo. Cuidado, cuidado. No, se ha hablado en francés. Lo de hablar en francés... De repente, no sé si es porque le quieren dar ese toque de que... Oye, los personajes... Algunos de los cazadores son de... Son extranjeros. O simplemente porque es un error de doblaje. No sé cuál es el motivo, eh. Vale. Había otro por aquí abajo. Efectivamente, hay varios, hay varios. Hola. Me he pillado bien, ¿no? Sí, 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 sí. Es que ha habido un momento ahí que parecía que... De repente se alertaba, pero no. ¿Llego desde aquí? Sí, sí que llego. Pero aquí abajo quedan dos. Vamos. Uy, creo que no vas a ir a ninguna parte, amigo. Creo que no. Lo siento, de verdad, lo siento, eh. Y para terminar... Estamos listos. Ah, que hay otro. Uy, no lo había visto. Eh, hola. ¿Qué tal? Vale, ahora sí. Está fuera. Sí, era el último. ¡Hostias! Pero ¿por qué bajas? Esto era completamente innecesario. No puede ser. No puede ser, tío. ¡Vamos allá! Venga, tú. Buena hostia esa, eh. Vale. Tengo que utilizar más lateraleña para dejarlos pegados al suelo, eh. Lo cierto es que esperaba que empezarás con algo más sencillo. Qué mejor manera de aprender... Venga, todos arriba. Mierda, no podía esquivar ese ataque. Venga, tú, por visto. Vale, vale, vale. Dejarlos ahí pegados. Vale, la lateraleña hay que usarla muchísimo, tío, porque es... Es que es mucho más fácil dejarlos ahí clavados, tío. Es mucho más fácil matarlos así. Dejándolos clavados. Tú, ¿qué haces? Muere. Vale. Atrapadaña es disponible. Venga. Y tú, ahí al suelo. ¿Haces que baje? Hostias. Mierda. Eh, flipao. Quitas mucha vida, flipao. Eh... No quería hacer eso, pero... Vale. Vaya, viene más. Eh... Sí. Hola. Vale. Sí. Mierda, me han dado porque estaba atacando a este. No me he dado cuenta de que me disparaban. ¿Cuál es el plan? Estoy en ello. Estoy en ello. Ahora vuelve a la pasarela. Ahí va. Eh... Están un poco pesados. No deja en paz, tú. Buena ayuda ahí de Harry. Perfecto. ¿Puedo? Objetivo a cero. Tengo una idea para parar esa cosa. ... Ahí arriba, está... ¿Y hay uno disparándome por atrás? Oye, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Va a salir a la cuba de lava Toma Pero, no he hecho nada, no he hecho nada para que me vea Si hombre, pero si lo hacemos en sigilo, mejor, ¿no? Digo yo, ¿lo ves Harry? ¿Le acabo de ayudar en un remate a Harry o cómo ha sido eso? No sé qué ha sido eso, eh Creo que yo no he activado ningún remate Hola ¿Tú por qué vienes a pegar un puñenazo de inútil? Me han dado mientras estaba haciendo una habilidad Son un poquito pesados los que disparan ¡Tú! Hostia, me han enganchado de arriba y creo que me han enganchado a Harry ¡Disparad! ¡Cúrate, cúrate, anda! ¡Más! ¡Aguanta! ¡No sé ni cómo estoy haciendo esto! ¡Ese traje es de loco! ¡Creo que le estoy pillando el truco! ¡Deberías dar clases! Quizás se pueda recuperar mi trabajo ¡Venga, tú! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dadme ahora con espaditas! ¡Hostia! ¿Eso qué ha sido? ¡Veis! ¡Eso ha sido Harry! ¡Yo no he hecho nada! Bueno, los remates me los tengo que guardar evidentemente Para los que llevan espada que son más difíciles de matar ¡Pum! ¿Cuántos quedan todavía? ¡Es que no se recarga el lanzatalarañas! ¡Venga, Harry! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilito, tú! ¡Wow! ¡Harry! ¡Hola! ¡Hostia! Parece que Harry está perdiendo el control, eh! ¡Granme, Peter! ¡Vaya! 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 ¿Más? Pero no puede ser esto, ¿no? Vale No lo sé Vale, está caído Vale, bueno, creo que no lo he hecho mucho ¡Ey! ¿Tú qué? ¿Te gustan los fetitos? Venga, toma un cohete ¿Tú qué? Hostia, se se ha caído al fuego, eh ¡Venga! ¿Podéis morir ya algún día? Vale Estamos aquí Esto es un no parar, eh ¿Quién me ha golpeado? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado tanto disparito? ¿Quién me ha disparado tanto disparito? ¡Vamos, Harry! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¡Remátalo! Este mi abuelo lo ha dejado bien enganchado Al final se ha quedado con el nombre ¡Hola! ¡Ya, ya, hombre! Gracias, Harry Vale, mira, Harry, ¿no? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo podrás? Han amañado esta cosa Pues la desamaño ¡Hostia, Harry! ¡Qué asliado aquí! Harry, no se puede ir a lo bruto Sin saber ¿Qué te acabo de decir? Lo siento Es mi primer día Necesito una ayudita Ahora vuelvo ¡Más! ¿No son más grandes? Venga, tú ¿Otra vez jugando con fuego? Sí, y con espaditas Venga Ahí no era ¡Joder, madre mía! ¡Hostia, que me ha pegado ese! ¡Tú! ¡Oh! ¡Venga! Vale, vale, ha caído, ha caído Eh, no sé qué ha dicho El refrigerante Sí, sí, ahora Ahora voy Ahora vuelvo ¡Perfecto, Harry! ¡Dale! Dime que ya no queda ninguno más Tío ¿Qué es eso? ¿Es que intentas matarnos a todos? ¡Ah, sí, no, sin querer! ¡Lo siento! ¡No se cansan, eh! ¡No, no! ¡No se cansan, eh! Sí, yo un poco se me canso, eh ¡No se está calentando! ¡No lo he notado! Creo que el traje es indifugos ¡Qué suerte! ¡No hay tiempo para eso! ¿Qué hacemos? ¡Golpea más rápido! ¡Eso puedo hacerlo! ¡Hay que sacchar a Thompson! ¡Ya podamos debilitar la jaula! ¡Allí! ¡Todo el refrigerante! ¡No se cansan, no se cansan! 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 Sí, el haber estado hecho una mierda se nota ¡Ah, que está este aquí! ¿Qué haces tú? ¿Vale? ¡Hola! ¿Pero que vienen más? ¡Hola! ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me haces en paz? Vale Sí Este sitio se viene abajo Pero este Flipado ¿Qué hace? ¡Venga! Venga, ahí Fuera Fuera de lo gordo Ah, ¿no han tirado de allí? Ahora sí He pasado ya de enemigos Tío, estaba ya un poco He pasado, ¿eh? ¡Uf! ¡Buah! Se le ha ido la cabeza ¡Oh, pues ahora Rezar a que salga con vida ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, va! Con la fuerza de Venom ahí, ¿eh? Uy, ese flashback del tanque. Vamos, 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 vamos. Bueno, a esta velocidad que ya estoy saliendo de aquí, me gustaría saber cómo están saliendo Harry y Tombstone. Ah, vale, vale, Tombstone está saliendo perfectamente, como si no pasas nada. No, 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 no. Decían que fuese el jefe quien me viera a matar Harry. ¿Tienes a dónde ir? Sí. Si vuelven a por mí, estaré preparado. Dile a tu amigo que gracias por ayudarme. Hasta la próxima, Spiderman. Se han separado. Deberíamos irnos. Sí. ¡Qué guapo esto de tener el compañero Harry con el poder de Venom! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿No has sido tú? Supongo que sí. Mira tú qué cosas. Justo ahora que llevo el traje negro son casi iguales. Voy a ir al laboratorio, a ver si el Dr. Connor ya ha vuelto. De acuerdo. Entonces, luego hablamos. Sí, sí, increíble. A mí me gustaría saber cómo va a acabar Peter con el poder de Venom. Y con Venom en su interior. Eso sí que va a ser increíble. Bueno, el juego nos hace un cambio directamente a Mai. Después de todo esto de Harry, Venom y de haber salvado ahora a Tombstone. Si no estábamos hablando con Tutu Tor, me vendría bien una Judith en mi despacho. ¿Eres uno de nosotros? Más o menos. Ha pasado todo muy rápido, pero luego hablamos. Tengo que irme. Hasta luego. Eso lo dice muchísimo. Vale. Vamos a ver qué le pasa a mamá. Vale, pero sinceramente creo que lo vamos a ver en otro momento, eh, Miles. Lo vamos a ver en otro momento porque eso está ya acabado. Vale, vamos a aprovechar el recordatorio este que nos está haciendo el juego aquí. De que tengo ahí cosas para hacer. Y vamos a ver qué nos ponemos. Eh... Podríamos ponerle un traje nuevo a Miles. Y a Peter, sobre todo. A Peter ya le hemos visto este traje negro. Ahora con Venom, además. Creo que ese traje negro nos está sobrando. Traje superior. Uh... No tiene más pinta ese. Creo que hay gran parte de los trajes que se repiten, eh, del juego anterior. Yo diría que sí. A ver este traje superior. Quiero verlo. Además tiene diferentes estilos. Uh, tiene este blanco así como... Blanco con el verde, así como radioactivo, ¿no? Un poco radioactivo este traje para Peter, ¿no? Me gusta. Y luego para Miles, eh... Vamos a ver qué traje de tecnología avanzada. Por ejemplo. Con sus estilos. Ah... Vale, bueno. Uf, yo creo que el que más me gusta es el negro. O este blanco, eh. Bueno, los dos de blanco ahora, eh. Jajaja. Los dos de blanco no, por favor. Los dos de blanco no, por favor. Eh, Peter, ¿qué te ponemos a ti? Por favor, trajes negros y blancos no, que... Que va a parecer Venom. Eh... No sé, igual podemos ponerle otro. Ese es el de Amazing Spider-Man. Vale, este solo tiene un estilo. El traje de Antioch, ¿no? Hostia, este es el traje del final del juego. Sí. Este es el traje del final del primer juego. A ver... Uh... Este traje negro y amarillo es el traje del final del primer juego. Vale, eh... Oye, el blanco no está nada mal, eh. Me gusta mucho el blanco. Pero este... Digo el blanco así en general como color. Pero este... Sí, está guapo, eh. Peter de rojo con la araña blanca. Y luego miles de blanco con la araña roja. Vale, está guapo. Me mola. Me mola. Vale, pues eh... Mira, pues hemos hecho un poquito de esto. Luego tecnología de traje. ¿Podemos mejorar algo? Eh... Parte de la travesía es que esto... Planea durante más tiempo. Esto... Sí, bueno. Lo voy a hacer que lleguemos al sitio más rápido, pero... No lo veo... No es algo imprescindible, ni mucho menos. ¿Esto qué? Esto no puedo mejorarlo porque necesito fichas de héroe. Luego aquí sí podemos. Para adquirir un grupo de modificadores de traje, obtienes acceso a ambos modificadores de ese grupo. Puedes tener activo un modificador por grupo. Eso sí, los modificadores se pueden cambiar en cualquier momento. Vale, sí, que me cuesta lo mismo... Sí, que pago por uno, pero puedo ponerme los dos. Lo que pasa es que solo puedo llevar uno al mismo tiempo. A ver, mariscal aérea. Aumenta el daño inflijado a los enemigos en el aire. Bloquear con éxito de un enemigo recarga parcialmente las técnicas. Y luego la parte de salud tenemos. Recuperar un poco de salud al realizar una esquiva perfecta. Recuperar un poco de salud al bloquear con éxito. Vale, vamos a tirar por el de la esquiva. Lo siguiente sería... Necesito fichas de héroe. Ya esto no puedo para aumentar la salud, simplemente. Y para esto sí que tengo fichas. Vale, vamos a aumentar el daño inflijado a los enemigos en el aire. El siguiente es para mejorar el daño básico. Vale, no puedo hacer ninguna mejora más de tecnología de traje. Este es martilugios. Supongo que algo podemos mejorar. Tenemos... ¿esto qué? Vale, esto no lo hemos creado. La conmoción explosiva. Vamos a hacerla. Ok. Artilugio desbloqueado. Y para esto necesito fichas de héroe. Todavía no lo tengo. Conmoción explosiva, ¿esto qué hace? Terribo todos los enemigos cercanos con un estallido de fuerza contundente. Bueno. Sí, básicamente una granada de conmoción. Sí. Y ahora puedo mejorar cosas. La antroparaña este, por ejemplo. Agarra el objeto del entorno y lo lanza contra los enemigos. Vale. Puedo mejorar más cosas, eh. Esto es para aumentar la cantidad de los lanzatelarañas. Los lanzatelarañas son muy útiles, de verdad. Voy a subirlo, sí. Aumenta la concentración obtenida al golpear a los enemigos con los lanzatelarañas. Voy a poner esto porque los lanzatelarañas me parecen muy claves. Es que es lo más básico que hay, tío. Es que es literalmente lo más básico que hay. Vale, pues diría que estamos listos. Esa esclavación que me está poniendo ahí como si tuviese algo nuevo. Vale, se fue. Y por último ya aprovechamos para subir algunas habilidades. Tengo tres puntitos de habilidad. Nivel 18 ya. ¿Qué podemos mejorar? Podemos mejorar habilidades de Miles, con partidas o de Peter. ¿Por aquí qué llevamos? Tirón de Trenaraña con porrazo. Eh, no, esto que es. Rebote. Tengo muy cerca de un enemigo para lanzarlo al suelo. A ver, voy a leer un poquito por aquí. Ahora puedes acabar con dos enemigos a la vez con un solo derribo colgado desde un cable de Trenaraña. Uh, qué interesante esto, ¿no? Permite lanzar algo antes de enredarlos. Por aquí, spider prisa, spider salto. Capadas aéreas. Lo que era un ataque con éxito, truco de concentración adicional. Esto todavía no sabemos lo que es. Uf, es que esta me gusta, eh. Esta del derribo doble con cable de Trenaraña. Si subo esto y subo esto, desbloqueo. Sí, efectivamente, desbloqueo, pero necesito dos puntos de habilidad. Vale. Y las mejores que acabo de poner son tirón de Trenaraña con porrazo. Vale. Si me tengo pulsado triángulo y tiro de un enemigo, puedo pulsar L2R2 para extraer algo entre el suelo. Y alterofilia. Permite lanzar a los gorilas enemigos tras enredarlos, electrocutarlos o aturdirlos con veneno. Permite usar tirón de Trenaraña dirigidos para tirar de los gorilas. Vale, esto de tirar de los gorilas está bastante bien porque son enemigos bastante molestos. Bueno, chicos, un poquito de mejora por aquí. A Pitara, Miles. Y listos para continuar con la historia. El episodio es muy interesante, eh. Con Harry ayudándonos ahí como Venom, salvando a Tombstone. Te iremos con más en el siguiente. Adiós.